El cofundador de la página web de descargas, Pirate Bay, fue detenido por la policía tailandesa en la frontera con Laos. Está previsto que Frederick Neig sea extraditado a Suecia, su país de origen, para cumplir una pena de cárcel por violar derechos intelectuales. En 2012, las autoridades camboyanas deportaron al también cofundador de la página, Gottfried Svatholm, quien ya cumplió una pena de prisión. Otros dos miembros fundadores ya fueron procesados y encarcelados. A pesar de todo, el portal sigue activo, permitiendo a los usuarios descargar películas, música y videojuegos.